Música Buenos días, 5 minutos para la salida de la carrera Mozart 100 desde 2012 hasta 2019 con el responsable de carrera, Joseph Bueno, un largo camino, ¿no? Sí, buen camino, ya hace 27 grados y va a ser una carrera bastante caliente, pero súper buena Bueno, allá vamos, los lagos esperan 3 minutos para la salida, aquí tenemos, un saludo, Teresa desde España Vamos, Ian desde Chile, Sally, come up Let's go, go Todos los corredores de todo el mundo Saludo, Pau Venga, fuerza, vamos Que atreva el castillo Bienvenida, Teresa Nieves, a la Mozart 100 Vamos a tener a Bárbara Campos, veíamos antes, vamos a tener a Sally McRide 110 kilómetros, 5.000 metros por delante, 30 grados, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que va a ser bastante caluroso y bueno, con muchas ganas Porque el lugar es muy bonito y estoy deseando empezar ya la carrera Bueno, los que nos estén bien estarán pensando, ¿qué de salida de los campeones? No, pues un poco de muesli, fruta, un zumo y un café Bueno, yo lo hice, pues mucha suerte Gracias 5 minutos para la salida, Bárbara Campos, entre las favoritas, aspirante al top 5 Bueno, ¿cómo nos vemos? Bueno, a intentar hacer algo, ya veremos qué sale Ahí está, boca pequeña, no entra moscas Es que cuando llega el momento da más miedo, eh Buenos días, Rubén Delgado, 24 horas menos para la salida del Mozart 100, ¿cómo lo ves? Bueno, ya estamos en capilla, Sergio, pues nada, acabamos de desayunar Ahora pasar a la habitación, pondré la ropa de correis, salir a trocar un poquito Vestirar piernas, encontrar sensaciones, acabar ir rapidito, con un progresivo Y nada, ya para preparar material para mañana Bueno, mucha suerte Gracias 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 Gracias